Inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue malo Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad De pasteles para 15 años Bodas, bautizos, cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas Fresas con crema Y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de 3 leches Chocolate Vainilla o chocoflan Y para que tu festejo Luzca sensacional Contamos con velitas Globos Enramadas Y una gran variedad De adornos para ese día Tan especial Nos ponemos a tus órdenes En Calle Juárez Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar En tus mejores eventos Amigo que te pasa Estás llorando Seguro es por testeles De mujeres Y bueno pues ya son Las 5.33 de la tarde Ahí escuchaste Con la misma piedra De Alicia Villarreal Más allá del sol Con Joan Sebastián Escuchaste Si nos dejan De Luis Miguel Y también A los Tigres A los Tigres del Norte Con el tema Pedro y Pablo El teléfono En cabina 748-105-9283 Y bueno pues vamos a continuar Con este tour Por México Muévete asesino De mujeres Soy ese viajero Y bueno pues continuamos Con este tour Por México Otro de los lugares Que pueden visitar En Sonora Es el famoso Puerto Peñasco Esta playa Es la única Que cuenta Con una entrada Para visitar La reserva Del Pinacate Y el desierto De altar De los cuales Pues ya hemos hablado Con anterioridad Se comenzó a conocer Cuando en Estados Unidos Hubo una famosa Ley seca Y gracias a esto En la actualidad Es conocido Por los turistas Entre sus atractivos Turísticos Tenemos el famoso Rey del Mar Es un barco pirata Donde puedes pasear Rodeado de buena música Comida Bebidas Y buen ambiente En el estado De Campeche También existe Un barco pirata Pero a diferencia Del de Sonora El de Campeche Hace la representación Como los piratas Atacaban este estado En el puedes disfrutar Del sonido De los cañones Y bueno pues si En cambio Si lo tuyo Es el mar Entonces diviértete Con las actividades Que te ofrece Como nadar Pasear en cuatrimoto En cuatrimoto O si lo prefieres Por los aires Entonces pues Tú buscas Otros lugares En realidad No te puedes ir Sin probar El filete De Manta Raya Conocido como Caguamanta Y bueno pues Si puedes decir Que es un lugar Completo Por toda la diversión Que ofrece Pues este también Cuenta con Granjas Osteoneras Las cuales Tiene un recorrido Guiado Y comida Fresca Y otro de los lugares Es Guatabampo Y bueno pues Para empezar Si estás conociendo Sonora Debes saber Que es Guatabampo Su nombre Es proveniente De la lengua Caíta De raíces Guata Donde Saúce Van Plural De va Que es Agua y Po En Saúce En el agua Es conocido como La tierra De generales Es una villa Playera Poco profunda Y con una estructura Y con una estructura Turística Completa Así que no tendrás Que preocuparte De nada En tu visita Y de que hacer En Sonora Y bueno pues Vamos a seguir Hablando de estos lugares Maravillosos Mientras tanto Vamos a continuar Con más música Y yo regreso Con ustedes Sigan disfrutando De Zona Azteca Solo aquí En Radio Mix 91.9 Continuamos Usando tus fregones Este bastardo Nomás por su camionetón Y que tal vez Te diste cuenta Que ese vato Era el gato Del gato Del gato Del gato Del patrón Y ahora que vuelves Ya estoy arriba Hasta el volado Que vuelve prisa La temor muerta Ya tu tiempo Se acabó Cambié las hielas Por el coñac Ahora prestigio Tiene el viejón Y del batillo Con el candabazo Y el patrón Decías que me querías Hasta me diste La prueba de amor Y te fuiste Con este bastardo Nomás por su camionetón Y que tarde Te diste cuenta Que ese vato Era el gato Del gato Del gato Del patrón Y ahora que vuelves Ya estoy arriba Hasta el volado Que vuelve prisa La temor muerta Ya tu tiempo Se acabó Cambié las hielas Por el coñac Ahora prestigio Tiene el viejón Y del batillo Con el candabazo Y el patrón Y del batillo Con el candabazo Y el patrón Amigo Que te pasa Estás llorando Y bueno pues Tenemos mensajes Por aquí En cabina Y antes Escuchaste La MS Con el tema El patrón Recuerda que el teléfono En cabina Es el 748-105-9283 Y bueno pues Nos piden saludos Para los nuevos 15 trabajadores De Jonathan Durán Así que Muchísimas gracias Gracias por estar Escuchando Zona Azteca Y bueno pues Un saludo Para los 15 Nuevos trabajadores Y bueno También tenemos Otro saludito Por aquí Dice Hola me pones Una canción De Mario Saucedo Las noches Las hago días Gracias Claro que sí Recuerda que el teléfono En cabina Es el 748-105-9283 Vamos a complacer Con este tema Y yo regreso Recuerda que sigues Escuchando Zona Azteca Lo mejor Del regional mexicano Así que vamos A complacer Con este tema Y bueno pues Yo regreso Con ustedes Sigan disfrutando De la frecuencia Correcta 91.9 Continuamos Más solo me encuentro Hoy que más triste Me siento Me abandona Me abandona El amor Que yo más quiero El amor Que me decías Las cosas Que me ofrecías Fue mentira Fue mentira Fue mentira En verdad No me querías Que mala suerte La mía Que mala estrella Me guía Voy llorando Voy llorando Voy llorando Mi desgracia Las noches Las hago días Voy llorando Mi desgracia Las noches Las hago días Si las copas Traen consuelo Trae más vino Cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado De olvidarla Entre copas Y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Que mala suerte La mía Que mala estrella Me guía Voy llorando Mi desgracia Las noches Las hago días Voy llorando Mi desgracia Las noches Las hago días Sabes Que hice tantas promesas Que nunca Tampé Y esta mi amor Es una belleza Prometí olvidarte Y no lo consigo Pues tu amor Sigue dentro de mi alma Al lado del corazón Yo pensé Sería fácil Y ya veo que no Hasta ahora Me voy dando cuenta Que el amor No lo mata Como un adiós Prometí olvidarte Pero no lo consigo Este amor No razona Y te busca A diario Con dos mil Rospinos Que regreses De nuevo A la luz A mi cielo Que por prometer Cosas Mi vida De pronto Se ha pintado De negro Y ya veo que no Se ha pintado Y ya veo que no